En la mañana he estado sesionando todas las comisiones de trabajo permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el caso nuestro hemos estado participando en la comisión que tiene que ver con todos los asuntos relacionados con la niñez, la juventud, atención también a la mujer en el país. Hemos estado toda la mañana también discutiendo sobre el programa de adelanto para las mujeres. A partir también de una visita que la Comisión de la Asamblea Nacional ha estado realizando en las provincias y hemos estado evaluando cómo se está implementando el decreto presidencial en este sentido. Ahora en un segundo momento vamos a estar evaluando todo lo que tiene que ver con la atención a las casas de niños sin amparo familiar y de manera general todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos propiamente de la comisión a cuatro meses después de haber también evaluado estos temas. De manera general es lo que va a estar pasando durante todo el día, no solamente en esa comisión sino en el resto para darle paso también a la plenaria en el día en el día.